A todas y todos. Muchas gracias, disculpen la tardanza, estábamos en otra reunión. Siendo las 14 horas con 31 minutos del día 2 de febrero del año 2022, se da inicio a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceder a tomar lista de asistencia. Presente. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Miguel Franco Bárbaro, presente. Ciudadana Beatriz Clasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Julián Aguilar Magrán, Adorado Aguilaro, presente. Ciudadana Susana Jalínez Sález, presente. Ciudadana Francisco Jalínez de San Reyes, presente. Ciudadana Rosalcena Rimoso Valera, presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadana José Mario Inés Prález, presente. Ciudadana Karina González Sález, presente. Ciudadana Ramón González González, presente. Informo, señor presidente, que hay 14 de 15 de 10. Ciudadana Ramón González, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Gracias. ¿Cuántos somos? Somos 14 de 15. Muchas gracias. Confirmamos la asistencia de quórum. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone poder regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicito parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encandado de la Hacienda y Cesarero Municipal, para que se autorice la ampliación a su presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 618.926.139.32. Punto número cuatro, solicito parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encandado de la Hacienda y Cesarero Municipal, para que se autorice la ampliación a su presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de la Hacienda y Cesarero Municipal, para que se autorice la ampliación a su presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de la Hacienda y Cesarero Municipal, muchas gracias secretario, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aproba por unanimidad a los presentes, pasamos al siguiente punto secretario. Con su permiso, punto número tres, solicito parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encandado de la Hacienda y Cesarero Municipal, para que se autorice la ampliación a su presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 618.923.129.22 centavos a 623.473.541.45 centavos. Muchas gracias secretario, se encuentra con nosotros el señor Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Cesarero Municipal, para exponer el punto, si están de acuerdo, darle uso a la voz, por favor de levantar su mano, por favor. Adelante Tacho, si nos hace el favor. Sí, gracias, buenas tardes. Lo que estamos solicitando en este primer punto es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022, derivado de dos cuestiones. Una, de remanentes de recursos de participaciones federales, por la cantidad de 4.331.402.13, y otro por incremento en la recaudación del impuesto predial, por 216.000 pesos, dando un total de 4.547.402.13, que sumados a los 618.926.131.32 que traemos con la ampliación realizada en la sesión anterior, que daría una ampliación a 623.473.541.45. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Licenciado Ramón, gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. Gracias. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Sí, gracias. Los 4.547.402.15 del punto anterior, estamos solicitando, se autoricen dos movimientos. Uno, la creación del proyecto denominado Parque Inclusivo en la Colonia El Pedregal, con la inscripción a la Dirección de Obra Pública, por la cantidad de 4.331.402.13, con cargo a la partida 612 de construcción habitacional, del recurso 503.00 participaciones federales. Al mismo tiempo, pedir que quede sin efecto lo aprobado mediante el Acuerdo 894-2018-2021 del Acta Número 75, de fecha 19 de febrero de 2021, exclusivamente los apartados donde se autoriza la remodelación de la Plaza de Armas por 3 millones de pesos y la construcción de la Glorieta Carretera de San José de Gracia por un millón de pesos, para que sean destinados para la construcción del Parque Inclusivo en la Colonia El Pedregal. La diferencia de 3 millones, digo, de 332.402.13, se tomaría de los remanentes de participaciones federales que quedaron el 31 de diciembre del 2021. Como punto número dos, estamos solicitando, se autoriza la ampliación por la cantidad de 216 mil pesos, con cargo a la partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos, con recursos 101.00, recursos fiscales, eso del proyecto 56, mantenimiento del parque vehicular. Esto derivado de la solicitud que nos hace la SADER para realizar el pago del deducible, derivado del siniestro GD2-1F-0008-72 y de la póliza C-G, perdón, O-39-0-0-11-52. Esto en función del convenio que se celebró en la administración pasada con la SADER, de acuerdo a lo que se señala en la cláusula décima segunda, que ustedes ya tienen copia ahí de este convenio, dice, el municipio se compromete a hacerse responsable del módulo de maquinaria de que la SADER le entreguen como dato para realizar única y exclusivamente labores agropecuarias, colaborando ampliamente para su buen funcionamiento. Asimismo, se obliga a responder por los daños, perjuicios, faltas de iniciativas civiles o cualquiera otra que resulte con motivo del uso de destino que se le dé al módulo maquinaria, así como reintegrar la totalidad de los bienes otorgados y o, en su caso, cubrir el costo total de los bienes que no se entreguen al término del presente contrato o que, en su caso, resulten sinestrados o con fallas en su funcionamiento. Resulta que el día 14 de junio, si mal no recuerdo, 14 de junio de 2021, fue robada una maquinaria de la SADER. Se levantó la denuncia, el seguro ya le pagó a la SADER lo que corresponde a la maquinaria, pero la cuestión del deducible, sí la tenemos que absorber con un municipio de acuerdo a lo que se ha señalado del convenio. Y este punto es precisamente para eso, generar la ampliación y realizar el pago del deducible correspondiente. Es todo. Muchas gracias, Tacho. Se encuentra presente también el director de obra pública, Mario Alejandro Gutiérrez, el director del Instituto Municipal de Planeación, Pedro Paul Flores, y el jefe de Ramo 20 y 33, el arquitecto José de Jesús Reyes Gutiérrez, quienes también me gustaría darles el uso de la voz para que nos hagan una breve exposición sobre el proyecto denominado Parque Inclusivo. Si están de acuerdo, por favor, por favor de levantar su mano para que tomen la palabra. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les voy a platicar muy brevemente en qué consiste el proyecto arquitectónico. El proyecto, como lo comentó el ciudadano presidente, el proyecto como tal se le denomina Parque Inclusivo. En realidad es un proyecto integral que incluye infraestructura y equipamiento complementarios al REDI que se va a construir. El REDI es una red de emprendimiento e innovación. Es un programa que está implementando el gobierno del estado de Jalisco en algunos municipios del estado y que próximamente se estará construyendo aquí en el municipio. Como pueden observar en la lámina, es un apoyo gráfico, es un apoyo meramente conceptual para poderles explicar en qué consiste el proyecto. Como tal, el programa arquitectónico del parque incluye la construcción de distintas edificaciones, entre ellas pues es la construcción de una ludoteca, de un consultorio para ofrecer servicios de psicología, otra parte para construir también una caseta de vigilancia para el área del estacionamiento y en el entorno, en el contexto inmediato de lo que es el edificio del REDI, se van a generar espacios de convivencia y áreas verdes. Como tal, el nombre se denomina Parque Incluyente, porque como tal el proyecto es un esfuerzo por visibilizar, concientizar y fortalecer el tema de la accesibilidad universal del diseño incluyente en nuestras ciudades. Todos los espacios que construimos, calles, edificaciones, deberían de contar ya con este enfoque, con esta característica de edificación, pero nosotros lo estamos implementando aquí en este proyecto para fortalecer, visibilizar, concientizar el tema de la accesibilidad universal y diseño incluyente en las ciudades. El parque como tal, como espacio inclusivo, contará con tres áreas, una de ellas es de juegos infantiles, que ya los juegos infantiles están diseñados ya de forma inclusiva, para que cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, tanto visual, motriz, una persona invidente, una persona que va en su silla de ruedas con capacidades diferentes, pueda acceder, pueda utilizar los juegos infantiles. Tiene otro apartado, otra parte del mismo parque, donde tiene un espacio igual para gimnasios al aire libre, en la que también cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad lo puede utilizar. Este diseño está sustentado en un enfoque teórico que se está utilizando ahorita a nivel mundial, que es el de las ciudades 880. Este enfoque fue acuñado desde hace aproximadamente 20 años y se utiliza principalmente con el objetivo de que nuestras ciudades puedan ser utilizadas por niños de 8 años y por adultos mayores de 80 años. Lo que nos dice este concepto teórico de ciudad es que si un niño puede utilizar un espacio, si una persona de 80 años puede utilizar un espacio, entonces prácticamente todos los ciudadanos, todos los que conformamos una comunidad vamos a poder utilizarlo. Entonces, esa es la base teórica y conceptual de la cual partimos para diseñar este espacio, el que incluye, como ya lo comenté, un área de juegos infantiles, un área de gimnasio al aire libre, otra área para actividades sensoriales, que esta va más enfocada para niños o niñas o cualquier tipo de persona que pudiera tener alguna enfermedad de autismo, algún tipo de autismo, ellos necesitan tener contacto con diferentes texturas, con diferentes materiales, con diferentes colores, entonces una de las bondades, de las cualidades de este proyecto es incluir esta parte del área sensorial. El proyecto también cuenta con áreas verdes, la idea es generar vegetación endémica que brinde servicios ecosistémicos a la región, al contexto inmediato del espacio, que es la colonia El Pedregal, cuenta con un área de usos múltiples, a la cual también se le agregan algunas amenidades, como son la utilización de diferentes colores, de diferente diseño conceptual, para que los vecinos del lugar se apropien del espacio, se vuelvan una parte como atestiguante del diseño, entonces genera apropiación, genera también que se vaya utilizando el espacio. Entonces, por sus características topográficas, se genera una trotapista también a todo alrededor y el diseño incluye balizamiento y señalización horizontal y vertical para generar acceso a nivel de piso, para que ninguna persona con algún tipo de discapacidad, adulto mayor pueda acceder al lugar, se amplían orejas en las esquinas, se generan espacios de protección a los usuarios más vulnerables del espacio, como son los peatones y los ciclistas, se genera también equipamiento inmobiliario, tanto inclusivo como para la colocación de bicicletas, alumbrado público para brindar seguridad al espacio y pues no sé qué más se me pase por ahí, pero en términos generales ese es como el proyecto, que se vuelva un espacio, el primero en su tipo en el municipio, que sea inclusivo, que sea incluyente y que este espacio funcione como un detonador para que el consecuente espacio público y espacio privado que se esté construyendo posteriormente aquí en el municipio pueda contar con estas características. Al generar el proyecto hicimos un diagnóstico que se llama urbanismo de proximidad, para poder encontrar cuáles son los espacios públicos que se encuentran más cercanos en la colonia y pues encontramos que de acuerdo a lo que marca el sistema normativo de equipamiento de Cedesol, pues no hay espacios como tal que brinden este servicio a los usuarios, tanto de la colonia El Pedregal como de los fraccionamientos adyacentes, entonces creo que esto viene a cubrir una demanda de espacio público que actualmente es inexistente en la zona, entonces esto viene a fortalecer digamos la construcción de tejido social en el entorno inmediato. Creo que es cuanto, cualquier duda, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. ¿Arquitecto? Comentales, bueno ya mencionó, el arquitecto como tal, ese proyecto con este enfoque, no solamente es el primero en el municipio, sino en la región también y el primero que seguramente esta administración llevará a cabo porque la proyección es que los espacios públicos que logremos habilitar en esta administración sean para todos en ese enfoque. Comentarles que ya tiene aproximadamente como 10 días, una semana, que ya se arrancaron los trabajos para el centro de innovación, ya se arrancaron los trabajos, de hecho pues tiene prácticamente una semana que tenemos con seguridad las 24 horas por el tema de que se está abasteciendo ya de diferentes materiales que ya se tiene que tener resguardado el lugar. Por tal motivo, se incluyó al diseño una caseta de seguridad en la parte de arriba, como pueden ver, del estacionamiento, que es precisamente para tener elementos en esa zona que tengan una caseta para que aparte pues den seguridad al mismo REDI, pues que también sirva de seguridad para toda la localidad. Ya se trabajó también los compañeros de alumbrado público, ya fueron a revisar, ya activaron toda la luminaria que estaba al parecer, tenía mucho tiempo deshabilitada en esa zona, ya está habilitada, ya hay iluminación y se está trabajando para, si todo sale bien, la primera semana de abril de este año se estará inaugurando el REDI y a la par nos gustaría que esté terminado también este proyecto de parque incluyente. Adelante, arquitecto. Otro comentario más que me parece interesante comentar del proyecto, una de las bondades es que se está trabajando también en un convenio de colaboración con el Injalreso. El Injalreso es la industria jalisciense de rehabilitación social, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco que le da empleo a las personas privadas de su libertad en la penal de Puente Grande. Entonces, se está trabajando en un convenio de colaboración con ellos para que ellos fabriquen el mobiliario, el equipamiento y los juegos inclusivos que vendría pues a fortalecer y abaratar los costos de los insumos en el proyecto. Otra parte es que el proyecto también incluye la elaboración o se está trabajando para proponer la elaboración de un mural de un mural urbano en los muros que colindan con el parque, lo cual daría, generaría un espacio para que los vecinos de la zona pudieran aportar ideas en la realización de este mural que vendría a generar identidad, pertenencia y arraigo para el proyecto. O sea, volveríamos testigos, cómplices del proyecto a los vecinos del entorno para que puedan apropiarse del espacio desde la fase de diseño hasta su construcción y posterior utilización. Eso es todo. Muchas gracias, arquitecto. Ahora sí, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer? Adelante, licenciado Ramón. Bueno, yo, gracias por darme la oportunidad. Creo que es un buen proyecto, es importante, ambicioso. Nada más la superficie en la cual se va a llevar a cabo, ¿de cuánto estamos hablando del área que tiene? El polígono total son aproximadamente cinco mil metros cuadrados, incluyendo el polígono del centro de innovación. Es un polígono bastante grande y pues es un proyecto integral que incluye infraestructura y equipamiento. Bien, y otra pregunta, ¿quién va a ejecutar esta obra? Muchas gracias, buenas tardes a todos. contestando a su pregunta, regidor. Esta obra vamos a tener que aplicar el concurso simplificado sumario por el monto que es, que tiene la obra que es arriba de cuatro millones. Una vez aprobado, nos daremos a la tarea de aplicar la ley para poder seleccionar al próximo ejecutor. No está designado aún, pero tenemos que tomar esa acción. Nada más para que quede claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Arquitecto, alguna otra pregunta? Adelante, regidora. Respecto de este parque inclusivo, no sé si compañero regidor de la Comisión de Obras Públicas, en algún momento vamos a tener a la mano los presupuestos y el proyecto completo del mismo. Igual en la, comentar que el monto total que se autorizó anteriormente para, para el proyecto, fue, bueno, salió de un presupuesto hecho por el departamento de, bueno, por el arquitecto Paul y en la brevedad lo hacemos llegar. Sí, adelante, por favor, director. Igual se los hacemos llegar, son aproximadamente 40 hojas en impresión y ahí viene el presupuesto por partidas y por conceptos. No más no lo quisimos imprimir, porque son bastantes hojas y son muchos los integrantes. Ah, sí se los pasaron. Excelente. Sí, es este, ¿no? Es ese. Ahí le va, se lo pasamos a la regidora, por favor. Igual si lo tienen digitalizado para revisarlo con calma, no hay ningún problema. Ok. Igual lo subo al grupo. Ok, muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, regidor. del punto de la maquinaria. Sí, tengo una pregunta, bueno, está dentro del mismo punto del día. La pregunta es, ya una vez asignado el presupuesto, ¿se ejecutaría el pago o pasaría a la comisión de patrimonio o alguna otra comisión para ver, mi pregunta es qué le sucedió a la máquina, pues, ¿no? O sea, se accidentó, quién la chocó, se la robaron, quién se la robó para la ejecución. Claro, regidor, están las reglas de operación del programa a toda máquina, donde la máquina se da el reporte de robo y ya es la Secretaría de Desarrollo Rural o el gobierno del estado ya quien se encarga, entonces, después de… a nosotros nos corresponde solamente hacer el pago, no sé si Tacho puedas aclararlo un poco. Sí, pero eso es mi pregunta, o sea, del deducible de qué o cómo estuvo el asunto, si nos pueden pasar el expediente. El expediente del robo de la máquina, menciona usted. La denuncia, o sea, que estamos pagando, si es un deducible, pero ¿cómo fueron las condiciones? Porque no fue en nuestra administración. Sí, fue en la administración pasada, usted solicita el expediente, regidor. Sí, yo creo que… por eso yo preguntaba si iba a pasar a la comisión de patrimonio para el análisis, porque las máquinas están a resguardo del municipio, como cuando algún trabajador tiene un incidente con alguna maquinaria o algo que se envía a patrimonio para también tener el análisis técnico, no solamente el económico. Esa sería mi sugerencia en ese punto. Adelante, regidor. Sí, yo creo que es importante tener el expediente, presidente, porque… bueno, buenas tardes a todos y a los invitados también, porque ya sesionamos y de hecho la CEDER nada más nos entregó cinco máquinas y este contrato o convenio que tenían es de seis. Vamos a pagar un deducible y qué va a pasar con esa máquina que nosotros ya no nos entregaron, pues, o os queda saldado ahí la situación, o nos la van a entregar nuevamente o… nada más será eso. Sí, gracias. Sí, la máquina se repone. Adelante, Tacho, por favor. Sí, la máquina ya está para mandarla a Tepatitlán, la nueva máquina que ya ha comprobado la CEDER, falta ponerle las calcomanías, cuesta dos mil quinientos pesos que también tenemos que pagar de acuerdo al convenio de este año. Si no pagamos el deducible, esa máquina se va a Arandas, porque Arandas la está solicitando, pues la CEDER dice, no, págalo y te la mandamos. De hecho, el convenio es que al final del término convenio esas máquinas ya quedan para el municipio, entonces nos conviene de alguna manera pagar el deducible para aparte de darles el uso pues quedarnos con esa maquinaria, ¿no? Pero sí, el expediente así como lo señalan se los integramos, se los integramos, que es que lo que tenemos realmente es la póliza, la póliza del seguro, la copia del siniestro y la denuncia que se levantó. Sí, porque creo que esa, pero aparte, presidente, hasta donde estoy enterado, creo que esa máquina la recuperaron, o sea, no es que hayan adquirido una nueva, por eso sí es importante tener el expediente, porque si el gobierno del estado la recupera, ¿de qué estamos pagando nosotros un deducible? O sea, si la hubieran robado y no hubiera aparecido, bueno, tiene razón el gobierno del estado en cobrarnos una nueva, a nosotros el deducible, pero hasta donde yo sé, esa máquina fue recuperada, ¿es cierto? Ah, ¿no está recuperada? Ah, ahí en el expediente. Ah, perfecto. Si está pagada por el seguro es que sí está con ese para pagar. Gracias, regidor. Incluimos el expediente como pidió hace un momento el regidor Francisco, igual la información hasta donde se tiene después de reportes que la máquina no fue recuperada, sino que el seguro fue el que se encargó ya de cubrirla. Igual, todo procedente en cuanto a las reglas de operación del programa Toda Máquina. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes, presidente, con el permiso de todos ustedes. Sin mencionar que el resguardo de estos equipos debe de tener un responsable, entonces, sí hay que ver, no sé si la Contraloría que abra una investigación y que revise todo para ver si es posible que se traslade la responsabilidad al que estaba al resguardo de estos equipos, ¿verdad? Porque si no se va a dejar un precedente de que pues no pasa nada, nosotros tenemos un vehículo o cualquier cosa y pues si no lo cuidamos adecuadamente pues puede suceder este tipo de cosas. Entonces, que se analice y si hay casos de negligencia o omisiones que se traslade la responsabilidad al responsable de que este equipo haya sido robado. Es cuanto. Gracias. Regidor, igual yo creo que muchos de los temas o las dudas que se están mencionando se pueden aclarar con la revisión del expediente para ver la denuncia que se levantó en ese momento. Adelante, regidor. A mí me gustaría proponer que además de la aprobación que se dé, que se turne a la comisión que preside el regidor Gerardo para el análisis si se tienen que tomar algunas otras acciones por el hecho que se está dañando un bien patrimonial pues porque pasa a ser patrimonio del municipio al momento del comodato a lo que tengo entendido. Entonces, agregarle ahí en el acuerdo que se derive el asunto también al de responsabilidad patrimonial. Gracias, regidor. De igual forma, pues entonces yo les propondría que el regidor Gerardo si bien lo ve que lo agregue como un punto a la comisión de responsabilidad patrimonial el expediente para que lo puedan revisar ustedes en la próxima sesión que tenga. Digo, quienes sean los integrantes de la comisión y ya si hubiera, si determinan que hay acciones que tomar pues entonces que ya pueda subir como punto al pleno. Sin problema, presidente. Y aunando un poquito más a lo de que somos obligados en pagar el deducible en la cláusula sexta, dice que en caso de cualquier siniestro o pérdida del municipio se obliga de forma inmediata a denunciarlo ante las autoridades competentes y a dar aviso por escrito dentro de las 48 horas siguientes de ocurrido el siniestro o de la pérdida total al acceder acompañando copia de las denuncias que en su caso hayan sido presentadas en el municipio se obliga a pagar los deducibles que resulten en caso de siniestro o pérdida de los bienes. Entonces, aquí aún más nos queda la tarea de cubrir esos gastos, pero sí con mucho gusto que pasen a la comisión donde tengo el gusto de presidir para si hay responsabilidad por parte de algunos servidores públicos se tome cárcel en el asunto. Gracias, regidor. Entonces, si bien lo ven pasamos de una vez el punto que ya lo revisen en la… o sea, que se revise el expediente y así determina la comisión que hay que tomar alguna acción pues entonces ya que lo suban como punto de acuerdo al pleno. ¿Están de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bien. Adelante, regidora. Solamente aclarar en el punto de lo de la empleación del presupuesto para el parque inclusivo, ¿se está sometiendo o se va a someter a votación solamente en la empleación o también en la aprobación del proyecto? Se menciona el punto donde dice se autorice la creación del proyecto denominado parque inclusivo. Sí, es que fue la… primero, es que fueron los dos, fue la ampliación y ahora es la creación del proyecto. ¿Sí? 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 No queda claro, regidora. Me llamó la atención porque donde solicitan que se apruebe el proyecto es en el oficio que dirige el director, no en el orden del día. Las ampliaciones. Sí. Es correcto, aquí se especifica en el punto, en el punto es donde se está especificando la creación del proyecto, como tal en el número uno. si es que aparece diferente, en el orden del día habla solamente de las ampliaciones presupuestales y ya el punto menciona la autorización de la creación del proyecto denominado parque inclusivo y la ampliación por la cantidad de 216 mil aparte por la partida de 357. Entonces, el acuerdo sería, regidora, como se presenta ya en el anexo, en los puntos para que se autorice la creación del proyecto de un lado parque inclusivo y… Bueno, no sé si quedó claro, regidora, por lo tanto, manifiesto desde ahorita que yo me abstendría solamente en el punto de aprobar el parque inclusivo porque todavía ahorita desconozco el proyecto, me gustaría leerlo más, sin embargo, pues sí estoy de acuerdo, pero me gustaría yo informarme más personalmente. Sí, gracias. Claro, regidora, con gusto, ¿qué necesita de información para que se lo puedan proporcionar? Muy bien, regidora Arturo. Sí, con su permiso, también mencionar de que el mismo punto señala lo siguiente, dice, así mismo, se deje sin efecto el apartado donde se autoriza la remodelación de la plaza de armas y construcción de Glorieta, carretera San José de Gracia, inscritos en el acta 75 del fecha 19 de febrero del 2021. Entonces, también señala para que quede en el dictamen, porque yo creo que es importante, porque se… Sí, los dos puntos fueron… perdón, Tacho, cuando se le dio el uso de la voz al tesorero, fueron expuestos los dos puntos completos. Sí, es que ese recurso que se destinó para esas obras se está destinando para la construcción de este centro deportivo, pero sí lo señalé cuando se me dio la intervención, sí lo señalé que eran las dos, las dos que son la creación del proyecto, la ampliación y que se deje sin efecto esos dos apartados de ese acuerdo. Ah, gracias. Que no me hagas. Regidor. Gracias, presidente. Nada más preguntar cuál es la justificación el de dejar de hacer dos obras, o sea, yo desconozco dónde iba a ser la glorieta a San José de Gracia, si es en el ingreso a San José de Gracia o es la que tenemos aquí por el periférico y lo del centro, porque sí se están dejando de hacer, pero no sabemos la justificación si con esta, que estoy de acuerdo en la creación de este parque inclusivo para este tipo de personas que de verdad merecen toda nuestra atención y apoyo, pero también que la gente de San José, o sea, yo creí que iba a estar en San José de Gracia para agarrar el periférico a San Pancho. Entonces, si es esta y es la del centro, sí me gustaría saber la justificación del cambio de esas partidas para este proyecto, nada más como una, como cultura general, ya que estoy de acuerdo en el proyecto que presentó el arquitecto, que es muy bueno de felicitarlo, de verdad, pero sí para, si me pregunta la gente por qué votamos por este cambio o la gente de San José o otra cosa, pues más o menos se había que contestar. Y no sé quién tuvo la idea, de quién fue la propuesta para poder… Sí, el acuerdo de ayuntamiento viene desde febrero del 2021, sin embargo, comentaba obras públicas en conjunto con el presidente que la plaza requiere un proyecto más integral, que no son suficientes los tres millones de pesos. Se comentaba, y en su momento yo creo que el presidente se los va a comunicar, de concursar la obra de la plaza con los arquitectos de la región que presentaban proyectos integrales desde jardinería, iluminación, cambio de drenajes y todo lo demás, cosa que con esos tres millones de pesos sería insuficiente. En el caso de la glorieta, la glorieta se requiere un permiso por parte del Estado de cosas que no se tienen, es la glorieta que deben denominar Rivelino. Entonces, también Rivelino iba a hacer unas aportaciones para concluir, porque con un millón de pesos sería imposible generar todas las modificaciones a esa glorieta. No se tiene la aportación de Rivelino, no se tienen los permisos del Estado, entonces no se puede llevar a cabo esa obra. Gracias Tacho, pues ya contestó, iba a comentarlo, en el proyecto de la plaza, algo que en su momento, desde hace un año, señaló el mismo colegio de arquitectos, por ejemplo, era que el proyecto no era integral y que era insuficiente en el curso, por eso se va a replantear otra vez para que se haga, como dice, un proyecto, quizás un concurso o dar la participación a los arquitectos de que presenten diferentes propuestas, pero pues ya con todas las necesidades que tenga, ya sea el mismo drenaje y todo y en su momento, cuando sea adecuado hacerlo. Y de la glorieta, pues ya te comentó Tacho, no están por ahora los permisos, o sea que es, en su momento, cuando se tenga, pues se replanteará entonces otra vez el proyecto para que se pueda aprovechar el recurso, dado que ya tiene un año ese acuerdo de ayuntamiento. Adelante, regidor Arturo. Sí, nuevamente, con su permiso. Yo aplaudo esa decisión, no sé quién lo haya propuesto, pero se me hace excelente que se priorice de esa manera, que se vea mejor por las necesidades reales, las necesidades sentidas de la gente y que se destinen recursos donde más se necesitan. Aquí va a tener mucho mayor impacto una zona donde no tiene este tipo de zonas para la recreación, para la convivencia familiar y también, pues generalmente se hacen obras hacia el otro extremo de la ciudad y las partes del… viene siendo el… ¿qué es el poniente? El oriente, ¿no? Oriente, pues prácticamente se van dejando atrás y se van quedando rezagadas y no nada más en Tepatitlán, en muchísimos lugares. Entonces, yo aplaudo esta decisión que se tome en cuenta realmente a la gente que tiene mayor necesidad y realmente va a tener un gran impacto sobre todo por el… este tipo de colonias que hace falta mucho lo de regenerar el tejido social y esto yo creo que va a contribuir en mucho. Aparte, también es una necesidad de ahí de la que nos manifestó el padre que tiene a un lado del Redi, está ahí un templo y manifestaba que hay muchísimo vandalismo en esa zona y aparte algunos servicios también que le hacían falta también para esta zona, algunos servicios públicos. Entonces, yo creo que pues se van a tocar varios puntos y que va a ser de gran beneficio para Tepatitlán. Gracias. Muchas gracias, regidor. Efectivamente, bueno, como preguntaba el regidor Gerardo, estos acuerdos tienen un año prácticamente y estamos hablando de si se aprueba la creación de este proyecto y lo podemos aprobar en el Pleno, pues es para su ejecución inmediata para estarlo inaugurando en abril. O sea, esto es para priorizar los recursos y que ya como mencionó el regidor Arturo, es habilitar un espacio público digno y en este caso incluyente el primero no solamente del municipio sino de toda la región en una zona donde pues difícilmente a veces se presentan proyectos o antes no se le ha dado esa importancia el centro que estamos usando para el centro de innovación pues prácticamente estaba cuando lo vieron cuando lo aprobamos hace unos meses abandonado, vandalizado, no tenía drenaje por ejemplo, ya está trabajando Aztepa, ya se está equipando ahorita en ese momento, o sea, era una construcción pues prácticamente abandonada y ahorita con todo el proyecto integral, ya se reparó iluminación, se proyecta nuevos, la entrada, la caseta de policía para darle seguridad a la zona, a todos los vecinos pues es para darle una vista completamente diferente a toda esa colonia y una vida diferente con este proyecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Quienes sean de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias, siempre sí, regidora. Con la observación que hice nada más, estoy de acuerdo en todo lo demás. Muchas gracias, se aprueba entonces por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Puedo cambiar en el camino. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco. Muchas gracias, ¿alguien tiene algún punto vario? Adelante, regidor, Oscar Ronelas. Gracias, presidente. Presentarle la solicitud por parte del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública para la aprobación de la instalación del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, COCLA de MUN, de acuerdo a la Ley de Planeación Participativa en el Estado de Jalisco y en sus municipios en el artículo cuarenta y ocho. Y, con más detalle, en el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Integral del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su artículo dieciocho, donde nombra a todos los que participarán en este consejo, de los cuales también, si lo ven bien, voy a hacer mención, ¿sí?, para que quede más claro. el presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias, el presidente del Consejo Ciudadano de Planeación, el doctor Javier Arturo Anguiano Díaz, el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana María Dolores Acevedo González, el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura y Agua Potable y Saneamiento, en este caso su servidor Oscar Ornelas Martín, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, la ciudadana Irma Yolanda García Gómez, el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, la ciudadana Mireya Franco Barba, el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, el médico veterinario Arturo Pérez Martínez, regidor presidente de la Comisión de Movilidad, el licenciado Francisco Javier Aceves Aldrete, el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, el licenciado Anastasio Ramírez Torres, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el arquitecto María Alejandro Gutiérrez Váez, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Promoción Económica, licenciado Oscar Eduardo Lomelía Hernández, director de Agua Potable y Sanamiento del municipio de Tepatislán, licenciado José Luis Gómez Martín, jefe del ramo 20 y 33, ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez, coordinación regional de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y coordinadora general de Ciudades Medias, la maestra Romina Chávez Sánchez y la licenciada Yolanda Ramírez Rodríguez, coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Región 03 Alto Sur y jefe de Vinculación Regional de la Secretaría de Sistemas de Asistencia Social, licenciado Edgardo Padilla Padilla, presidente de la Coparmex, Centro Empresarial Tepatislán, Horacio García Olmos, presidente de la Cama de Comercio de Tepatislán, biólogo Juan Carlos Huerta Oviedo, colegio de arquitectos de los altos de Jalisco, arquitecto Diego Padilla Sánchez, colegio tepatlense de ingenieros civiles de Jalisco AC, ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, director del IMPLAN, arquitecto Pedro Paul Flores Navarro y coordinador de delegados licenciado Javier Lomelí Pulido. Así que quedaría integrada el consejo. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Adelante, regidor. Bueno, la primera pregunta es ¿qué pasó con todos los oficios que mandó el arquitecto David ya se cancela? O sea, porque lo habíamos discutido en alguna sesión ya esto del Copladimón, Y la segunda pregunta es yo tengo aquí abierta la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y son diferentes personas a las que nombra, o sea, nos podemos ir una por una e ir checando para pegarnos a la ley o para darle fortaleza a lo que significa el Copladimón, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, en el primer punto que tocó el Copladimón es otro consejo diferente al consejo que hace mención, el Consejo Municipal de Planación Urbana y Desarrollo Territorial es otro que anteriormente sesionamos, ¿sí? Y en el caso de los participantes me gustaría, si lo ven bien, darle el uso de la palabra al arquitecto Mario para que lo comente. ¿Están de acuerdo? Dale la voz al arquitecto. Adelante. Pedro, Paulo, adelante, por favor. Gracias. Sí, como comentaba el señor presidente de la Comisión de Obra Pública, efectivamente, es el Consejo de Planación para el Desarrollo Municipal y el que se acaba de comentar es el Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable es el lazo o es la herramienta para fortalecer la gobernanza en los municipios, es decir, es para fortalecer la participación ciudadana y el Consejo de Ordenamiento Territorial que se produce en su nombre es precisamente para convocar, colaborar con los sectores, actores sociales, representantes de los sectores productivos que tienen injerencia e influencia en el desarrollo humano de los municipios, entonces, nada más como parte de esa precisión y con respecto a la integración de los integrantes del COPLADEMO, pues, básicamente, nos está concibiendo a lo que establece el reglamento municipal, inclusive, son los mismos miembros que integraron el COPLADEMO de la administración un ministerio, del COPLADEMO. Entonces, nada más compartir este comentario, creo que puede quedar abierto experiencias personales, igual a toda vez o una vez que se integra la primera sesión del COPLADEMO, ahí puede quedar abierto para que se proponga o se ponga en consideración si se considera que hay alguien más, actor social, organización de la sociedad civil, institución académica o privada que tenga alguna injerencia en la planeación del desarrollo municipal, se puede proponer, se puede sugerir y se puede acordar que se integre a la función de esto. Entonces, estaba la respuesta de la pregunta. Muchas gracias, arquitecto. No sé si quedó claro, regidor. No, o sea, mi duda es de que no nos estamos apegando a la ley donde nos marcan el artículo 48 que menciona Oscar, ¿48? 45, 48, 48. ¿Quiénes se integran y nos estamos apegando al reglamento? Digo, sabemos que los reglamentos, esta ley se actualizó en el 2018, de cuándo es el reglamento, ¿no? Digo, porque no podemos cumplir un reglamento incumpliendo la ley, pues esa es mi observación, ¿no? Digo, qué tanto o qué tan despasado está el reglamento de la ley para poder apegarnos a esa estructura, ¿no? ¿Revisar el reglamento? ¿En qué varía? No sé, en las personas... ¿Me repites el reglamento, regidor Oscar? Pues que se integren los que faltarían. reglamento de planeación para el desarrollo integral del municipio de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. ¿En qué artículo? En el artículo 18. Sí. Igual como comentario, en la ley de planeación participativa del Estado de Jalisco y su municipio, por ejemplo, solamente hay posición para dos regidores. En este caso, si lo aplicamos, sería para dos, no más, porque yo presido dos comisiones que entraían ahí de cajón. Entonces, el reglamento municipal nos da la facultad de tomar más posiciones, bueno, participan más personajes o personalidades. Adelante. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, regidor Oscar. Si la ley te dice que dos regidores, que sean dos los regidores, o sea, no podemos hacer consejos a modo nada más, sino que se aplique con la ley. Lo hemos hecho en los anteriores. Yo sé que por tu buena disposición quieres invitar a más compañeros a participar, pero si la ley es clara y te dice nada más dos regidores, pues que sean los que tengan que integrar y que se escoja a las personas que deben o que reúnen el requisito de la ley del reglamento o de la ley esta. Gracias, regidor. ¿Podemos dar lectura a cómo menciona la ley, por favor? De acuerdo a la ley mencionada en el artículo 48, comenta que el Plademón se integra de la siguiente forma. El presidente municipal, dos regidores que presidan las comisiones de edilicias con funciones de planeación, un regidor que presida la comisión de participación ciudadana, dos titulares de las dependencias de la administración pública municipal con funciones de planeación, un representante de la dependencia de participación ciudadana de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, dos representantes de las organizaciones del sector privado, dos representantes de cooperativas, dos representantes de la sociedad civil organizada que actúan en el municipio, dos representantes de organizaciones vecinales, dos representantes de las instituciones de educación superior y de investigación en la región, dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su comunidad, dos representantes de grupos vulnerables, dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del municipio, dos representantes de las delegaciones del municipio, un secretario técnico quien será designado por el presidente municipal y en el artículo 49 menciona que podrán participar en la sesión del COPLADEMUN a invitación expresa de su presidencia por conducto de la coordinación general, los representantes de los poderes legislativo, judicial, organismos descentralizados y autónomos estatales por el distrito o partido judicial según corresponda en el que se ubica el municipio, los representantes de las dependencias estatales y federales con funciones de planeación y que operen en los municipios conforme a las leyes aplicables y los representantes de las instituciones públicas y privadas que generen información estratégica para el desarrollo del estado, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas en Jalisco con base en el padrón de comunidades y localidades indígenas del estado de Jalisco y ciudadanos de manera individual o en organizaciones no constituidas. Así sería. Sí, regidor, ¿me permite que abre primero el arquitecto? ¿Quería agregar? Adelante, arquitecto. ¿Quería agregar? En base a mi experiencia personal, si pudieron observar básicamente como el diseño institucional o las personas que tienen algún cargo ya determinados, están incluidos en la propuesta de la integración del consejo y los cargos digamos que son genéricos, por ejemplo, las dos instituciones académicas, dos representantes del sector privado. De esos no se proponen precisamente porque en la primera sesión del consejo lo ideal es que ahí en la sesión de trabajo se pueda abrir un espacio donde se sugiera cuáles son los de estos miembros honoríficos que son genéricos para que se pueda proponer cuáles a la consideración de los integrantes del consejo pueden ser los que pueden tener mayor injerencia, que pueden tener una mayor representación y que por lo tanto pueden tener un impacto más positivo en la ciudad. Entonces, nada más que nada ese es el comentario que, bueno, normalmente creo que lo ideal es que se trabaje de esa manera pero es una opinión personal. Gracias, arquitecto. Adelante, regidor. Bueno, yo por la razón o el fundamento de ser del COPLADEMU que viene en el artículo 47 y que en el reglamento también está en el 17, que es este órgano donde participa sociedad, si se fijan en el reglamento a donde nos estamos apegando, es puro funcionario y nada más menciona representantes del sector privado. Eso no es un COPLADEMU, la verdad, o sea, está fuera de la ley totalmente porque todos son regidores, encargos de la hacienda, dependencias y solamente dice representantes de los órganos del sector privado y representantes de los consejos o juntas que promuevan la participación social. O sea, es un consejo de participación social donde el 98% son funcionarios, no tiene razón de ser ese COPLADEMU, no digo, el reglamento, a pesar de que se actualizó en el 21, pues no está pegado a la ley, está muy raro el reglamento que no se apegue a la ley y con todo respeto aquí del arquitecto, pues todos tenemos buenas y malas experiencias, pero creo que sí hay que apegarnos a la ley, creo que ahí es el punto. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Adelante, regidora. A mí también me llama la atención, por ejemplo, en la lista que señalaron que no esté por lo menos el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, si el reglamento sí lo señala, dice representantes de los consejos o juntas que promuevan la participación social y que por ordenamiento legal existan en el municipio y de las organizaciones del sector social. ¿Qué mejor representante en este punto que es el que es el noveno del artículo dieciocho del reglamento del que estamos hablando para incluir al menos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Correcto, regidora. Ya por los motivos expuestos le comento al regidor, si hablo bien, lo más viable sería aplazar el punto a la siguiente comisión para que sea revisado y realizar entonces las invitaciones pertinentes según marca la ley porque ningún reglamento está por encima de la ley. lo revisamos regidora y si es necesario realizar una extraordinaria lo realizamos. Adelante, regidor. Comentar que nos pasaremos en la ley de planeación del Estado de Jalisco y en su momento haremos las modificaciones correspondientes en lo que aplique a la ubicación del municipio y en su momento se giran instrucciones aquí a la estructura del municipio para que haga las invitaciones correspondientes y se avance un poquito mejor en este punto para que no se atrase si están de acuerdo. Muchas gracias. Adelante, regidora. Con su permiso, presidente. Pues aquí dijo el arquitecto bien claro que esto se conforma, digo, para que no se vaya más adelante que esto se conforma y que se integra a las demás personas que tengan que ver para que se tengan que integrar para que se conforme completo el consejo. Gracias, regidora. Efectivamente, digo, en cualquier momento según marca incluso el artículo 49. ¿No? 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 Según marca el artículo 49 pues en cualquier momento se pueden seguir incluyendo las personas que sean necesarias para la integración del COMPLA-DE-1. Igual, insisto, coincido con lo que se menciona hace un momento, pues se supone que es para priorizar y dar participación a la sociedad, coincido en que hay que dar más participación a la sociedad según marca la ley. Si se realizó el último consejo hace tres años, seguramente no estaba esta modificación en la ley, quiero pensar, dado que sí se apegaron al reglamento municipal, pero ya hay una diferencia con la ley del Estado de Jalisco, entonces sugiero que sí nos apeguemos en este caso como debe ser a la ley, ya lo que se expuso hace un momento, ningún reglamento está por encima de la ley. Igual, lo pasamos para que se siga, se vuelva a revisar y lo volvemos a subir en la próxima sesión de la comisión. Sí, muchas gracias, están de acuerdo entonces el punto que no se vota, lo dejamos para que se siga revisando, pasamos al siguiente punto, ¿a quién tiene algún otro punto vario? Muchas gracias, si no hay más puntos varios, efectivamente, siendo las 15 horas con 31 minutos, damos por terminada la sesión número 11 de la comisión edilicia, descienda y patrimonio colegiada con la de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Muchas gracias a todos, buena tarde. Gracias.